Música Las relaciones entre México y Estados Unidos no son un tema nuevo. Sin embargo, es un tema que sigue siendo estudiado y analizado desde diferentes perspectivas y que cambia constantemente. Hoy vamos a charlar con un catedrático de la UNAM sobre su más reciente trabajo, donde aborda desde la perspectiva histórica la migración, las relaciones culturales y las relaciones jurídico-políticas entre México y Estados Unidos. Esto es Diálogos desde la Frontera. Acompáñenme. Bienvenidos y bienvenidas a Diálogos desde la Frontera. El día de hoy tenemos el placer de tener en el estudio a un catedrático, ensayista, analista político y también un gran maestro de las ciencias jurídicas. Hoy nos acompaña el doctor Francisco José Paoli Bolli. El doctor Paoli fue director del Departamento de Sociología y Política de la Universidad Iberoamericana y también de la División de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Autónoma Metropolitana en Azcapotzalco y posteriormente rector de la UAM Xochimilco. Desde el año 2000 es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNAM, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores y es además autor de 23 libros y 85 ensayos de ciencias sociales. Es un experto en el tema de las relaciones entre México y Estados Unidos y de eso vamos a platicar precisamente el día de hoy con él. Bienvenido doctor, muchas gracias por estar aquí. Espero que no haya bajado libros ni artículos, seguramente su producción sigue estando vigente y cada vez está haciendo más. Sí, estoy trabajando todavía muy activamente y produciendo algunos trabajos, unos libros. Pues es un gusto tenerlo aquí, muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, hay un tema que nos interesa platicar particularmente con usted que es el tema de las relaciones de México y Estados Unidos. No es un tema nuevo, siempre hemos estado relacionados con Estados Unidos históricamente, pero pues hay siempre diferencias en la relación entre gobiernos, pues tanto de allá como de acá. Y bueno, usted me hablaba de un reciente ensayo en el que está trabajando tres variables, pero desde la perspectiva histórica. Uno de ellos pues es la migración, las relaciones culturales y las jurídico-políticas. Y bueno, me gustaría que compartiera con nosotros paso a paso un poco de qué va este trabajo y si podemos empezar con la parte de la migración, que también es un tema que aquí en el COLEF nos compete mucho. Claro, mire, es muy importante esta pregunta que me hace porque estoy en un proceso de recopilación de información, de escuchar opiniones de los investigadores, de los protagonistas de la migración, de estudiantes que están trabajando en el tema y que están preparando sus tesis, sobre todo de maestría, doctorado. Y el COLEF pues es un sitio fundamental para este tipo de análisis. El primer semestre, estoy durante este periodo sabático del que disfruto, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que es distinto de la facultad. La Facultad de Derecho en la UNAM se conduce por un lado y está dedicada fundamentalmente a la docencia. Y el instituto es de investigación, se llama de investigaciones jurídicas, que es donde yo estoy de tiempo completo. Bueno, trabajo en este tema con una perspectiva histórica de largo plazo. Para entrar por el tema de la migración le diría que la estoy viendo desde que los países no eran las dos repúblicas. Estados Unidos ya era una república desde 1776 cuando declara su independencia. Pero México era la nueva España, no era México. Ahí la relación de migración es una relación especialmente de los Estados Unidos hacia México, no al revés, como es ahora. Estamos acostumbrados ya por muchas decenas de años, por más de un siglo, de que la migración fundamental sea de personas que van de México a los Estados Unidos a buscar trabajo, mejores condiciones de vida. Esta no es la realidad de la que yo parto, como no partieron las relaciones. ¿De qué partieron las relaciones? De las necesidades de los Estados Unidos de tener territorios, tierras, para dotar a sus ciudadanos de ellas y poder organizar sus farms, sus granjas, sus negocios, porque no tenían suficiente espacio. Cuando la relación empieza a darse, la mayor parte del territorio de esta región era de España, y era de Nueva España específicamente, que después pasa a ser de México. Los Estados Unidos se van avanzando sobre territorios, en parte tratando de comprarlos, como lo hicieron mucho tiempo con Texas. Compraron la Luisiana, que era francesa, un enorme territorio de la Luisiana, y así van avanzando. Después de la guerra de Texas, que se produce en 1836, los Estados Unidos se quedan con Texas, pero no de inmediato, Texas primero se pronuncia como una república independiente, tiene su constitución, su bandera, todo lo que hace. Que no sirve para entender precisamente a Texas todavía. Sí, era territorio mexicano, hasta 1836. Y entonces, en Texas se ve muy claramente esto que le decía, el bajar de muchísimos farmers para poner sus granjas e irse quedando con el territorio. Los embajadores o representantes del gobierno de los Estados Unidos, junto con algunos promotores de desarrollos, como era Austin, para hablar de Texas, van obteniendo concesiones de tierras que se les entregan por X número de años para que desarrollen su trabajo, sujeto a ciertas condiciones, que nunca se cumplen bien. Pero, en fin, era una relación que vemos totalmente a la inversa de la que... La que vemos en el siguiente siglo. Pero, me interesa mucho destacar el intercambio cultural de esta migración. Que es como esta segunda parte. Esa es la segunda parte que le trataría, no ahora, pero simplemente anunciarle que, si bien yo trato el tema económico, porque una de las principales motivaciones de la migración de uno y otro lado es económica, van a buscar trabajo, mejores condiciones de vida, mejores posibilidades de desenvolvimiento. Vienen a buscar territorio también. Bueno, en el caso de los americanos, de esta primera etapa, querían territorio y hacerlo legalmente, hacerlo... Incluso pagan por estas concesiones a los promotores, a los Austin's, o lo que fuera. Y obtienen, pues, una garantía, tanto del gobierno de Nueva España primero, del Virreinato, como después del gobierno de México. Entonces, el estado que existía mexicano era de Texas y Coahuila. Era el mismo estado, Coahuila y Texas. Texas era una provincia del estado completo que se llamaba de Coahuila y Texas. Este es deslindado y la parte de Coahuila se da separada de la parte de Texas. Pero Texas sigue siendo un estado mexicano. O quiere... Es una provincia que quiere ser un estado independiente, pero mexicano. Así empieza el movimiento. Y este va creciendo. Ahí estoy combinando la tercera variable que quiero tratar, que es la jurídico-política. Quieren tener un estado propio, un estado de la Unión Mexicana, no de la Unión Americana. Así empieza el trabajo. Voy a hacer una pequeña pausa porque tenemos que irnos a una pausa, pero regresamos. No se vayan, estamos en Diálogos desde la Frontera. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Si apenas nos están sintonizando, pues, están de suerte porque tenemos aquí al doctor Francisco José Paoli Bolio. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y estamos hablando de las relaciones México-Estados Unidos desde la perspectiva histórica. Doctor, nos está hablando un poco de este antecedente de la parte de la migración, cómo eran estos procesos desde hace muchos años, desde la Nueva España. Pero un tema que también aborda, que es esta segunda variable, son las relaciones culturales. ¿Por qué son importantes en este ensayo? Bueno, lo primero que habría que decir, o me parece que hay que recordar, es que las dos naciones contiguas, que están relacionadas naturalmente por la geografía, proceden de culturas distintas. Una de la cultura anglo, que se vuelve angloamericana, una vez que los Estados Unidos la asumen y se vuelve una república independiente, desde finales del siglo XVIII. Y la otra, la nuestra, la mexicana, es una cultura que depende de España. Somos hispanos, por eso, hispanoamericanos en este caso. Y somos la región más importante de las posesiones españolas. El Virreinato de la Nueva España es el más importante en muchos sentidos. No solo económicamente, que lo fue muy importante, por la cantidad de recursos que salían con rumbo a Europa, con rumbo a España específicamente. No solo de oro y plata, sino de muchas otras cosas que se llevaban. Y esto, pues, es la primera motivación, la económica. Pero, por el otro lado, vamos obteniendo una cultura que, si bien originalmente es española, se monta sobre la cultura indígena que existía, de las diversas etnias, sobre todo en el caso de la Nueva España, pues, de las dos etnias principales que hay en esta región, que es nuestro país ahora, que son la náhuatl y la maya, hacia el sur. Hay muchas otras, hay 56 etnias o algo así reconocidas por el INAH en México, pero las dos más importantes en el desarrollo de sus culturas, y lo puede uno ver materialmente en las ruinas, en su capacidad para investigar la astrología, la astronomía, perdón, y en muchos otros indicadores, son la náhuatl y la maya. Estas forman un mestizaje y desarrollan una nueva cultura. Esa es la que va a entrar en relación con los Estados Unidos, que tienen otro idioma, en donde la mayor parte de sus poblaciones no son católicos, como lo son en Nueva España, y son protestantes, aunque alguna denominación protestante es privativa o es mayor, la luterana, pero hay otras, ellos están acostumbrados a la pluralidad, un elemento cultural muy importante para destacar en esa cultura angloamericana, y la nuestra es más bien de una sola religión, la religión católica, la cual desde la constitución de 1824, aquí viene uno de los temas que voy a tocar en un tercer momento, una variable jurídico-política, asume que la única, dispone que la única religión aceptable, oficial, practicable en México, era, eso ya para 1824, como república, era la católica. Eso es algo que está en la constitución de Apatzingán, que es un antecedente de la constitución, todavía no república, en pleno momento insurgente, y está en la primera constitución de 1824. Esto contrasta mucho, porque mientras en un lugar la cultura es de varias religiones, y hay una pluralidad que se acepta, que se tolera, y que se relaciona pacíficamente el grupo de una religión con el grupo de otra, en México existe una realidad completamente distinta. Esto tendría que ver también, pensando un poco en la reflexión sobre el colonialismo, en la parte de que fueron pobladores que llegaron, que también tuvieron, pues un, en Estados Unidos me refiero, pues sí un, digamos, hay un encontronazo a lo mejor con las poblaciones de nativos de Estados Unidos, pero que haya sido tan distinta la experiencia en México, siendo que, pues hay esas similitudes también. Sí, qué bueno que me toque ese punto, porque es muy importante saber, si tomamos Texas como uno de los principales territorios, el que explica un poco la conflictiva de la relación, o cuando se hace muy conflictiva la relación, es de población angloamericana protestante. Entonces la religión podría ser un... No solo, sino que México al dar las concesiones, desde la Nueva España, pero México después, dice, sí, les entrego esta posición para que trabajen las tierras, se hagan sus estableces, pero tienen que practicar la religión católica. Lo cual aceptan por escrito, pero no hacen, pero no practican, siguen siendo protestantes. Yo creo que como un derecho, realmente no había... Lo que pasa es que como piden una concesión a un Estado que es oficialmente católico, formalmente la Constitución define que el Estado es católico, 1824. Las concesiones estas se van dando a finales de los años 20, principios de los años 30 del siglo XIX, de 1830. Y entre las condiciones está esta, que es como una base cultural muy importante, la religión. Ahí empiezan los conflictos. La otra parte es que hay una serie de intercambios. Y de... Pues los dos se ubican, los dos países se ubican bajo el cristianismo. Finalmente... Al final tienen algo en común. No, pero es una base muy importante. Claro. El cristianismo es una visión religiosa que tiene un solo líder, un solo ser superior al que se le rinde culto, de distintas maneras. Y esto ayuda a que la relación sea un tanto más... Más terza. Más aceptada. Claro. ¿No? Porque hay cualquier discusión y se pueden dirigir al Evangelio, a la Biblia, y entonces dirimirla de alguna manera. Además, la Iglesia Católica sigue teniendo una presencia muy fuerte. Muy fuerte aquí en... Sí. De tal manera que si bien en algún momento ya anterior a la guerra con México, que se desata, empieza a proyectarse que va a haber una tensión que puede llegar a las armas, desde 1933, 1934, cuando estaban en principio planteando la escisión entre Coahuila y Texas, de la que le hablaba hace un momento. Esto evoluciona o se va a tal punto en que ya no quieren estar como un Estado de la Unión Mexicana, de la Federación Mexicana, sino como un Estado independiente. La verdad es que los Estados Unidos han estado promoviendo que esta escisión se dé y pasan cuatro años entre que se declara República Texas, es decir, de 1836 a 1841, en que se mantiene como República independiente de Texas, con todas las condiciones de una República, aunque en un contacto intensísimo, ya muy abierto con los Estados Unidos, porque ya eran un Estado independiente que podían... Tengo que hacer otra pequeña pausa y regresamos. No se vayan, estamos en Diálogos desde la Frontera. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Doctor, nos está hablando de esta parte de las relaciones culturales, pero también de las jurídico-políticas. Si quieres cerrar esta parte de las culturales para entrar al otro tema. Le quisiera decir que he escogido lo de las relaciones culturales por varias razones. Una, porque yo creo que lo de las relaciones económicas y las de seguridad, etc., han sido muy trabajadas ya, muy vistas. Las voy a tener en cuenta, voy a tratar de tenerlas en cuenta. Pero las relaciones culturales me parecen muy importantes porque ellas no solo apuntan a la violencia, a la confrontación o a la guerra, como hemos ayudado a tener, sino a la unificación, a la unidad, al entendimiento, que es algo muy importante para las personas que se tienen que seguir relacionando de por vida. Estamos juntos, no vamos a podernos separar. Más nos vale tener puntos de contacto, así como lo tuvieron con el cristianismo, que aun cuando de un lado había una pluricristiandad y en México una unicristiandad, el catolicismo, que es una religión única, también hay una serie de relaciones culturales que afortunadamente se han venido incrementando, han venido creciendo y han venido capacitando a los dos pueblos para entenderse mejor como tales. Esto es algo que me interesaba mucho destacar y es algo en lo que me estoy fijando especialmente. Mi ensayo va a tener una variable interviniente fundamental que no es la económica, que no es la migratoria, sino que es la cultural. Cómo nos entendemos o no nos entendemos y por qué nos podemos entender y por qué es difícil entenderse. Yo espero que no haya ninguna en la que no se pueda entender. Finalmente el ensayo que yo quiero hacer es algo que quiero proponer a ambos países como el desarrollo, como las bases para el desarrollo de políticas públicas en ambos, en ambas naciones, en ambos estados ya políticamente hablando para pasar al otro segmento porque esa es la mejor forma de entenderse, la más racional, la más razonable, la racional legal de lo que hablaba Weber, ¿no? no sólo porque somos dos repúblicas independientes, estamos en la misma área geográfica, sino porque vamos cultivando un mismo tipo de valores y nos vamos aproximando como personas, como comunidades, como familias, comunidades o como naciones a través de estas formas culturales que se traducen a veces correctamente o muy bien a través de tratados internacionales que se hacen. En esta última parte del ensayo que va a ser una parte que trato de que sea como concluyente o como la última visión de estas relaciones es una en la que trato las instituciones jurídico-políticas para empezar los dos sistemas constitucionales que originalmente son el mismo. la constitución mexicana adopta muchos elementos y principios criterios y valores que protege la constitución estadounidense. Y de hecho si usted ve la primera constitución mexicana la de 1824 va a encontrar como tiene exactamente los mismos parámetros la misma estructura que la de los Estados Unidos. Poco a poco con el paso del tiempo como es normal en los sistemas jurídicos las constituciones se van adaptando a las necesidades a las demandas de las poblaciones de las sociedades que conducen y se van haciendo distintas pero tienen un trasfondo común que tiene varios elementos el federal somos repúblicas federales y todo este tiempo lo hemos ido lo que pasa es que en México ha habido variaciones en el siglo XIX pasamos a ser una república ya nunca regresamos bueno regresamos cuando hay la invasión francesa y por cuatro años Maximiliano de Habsburgo hace pero ahí se ven claramente las diferencias los Estados Unidos jamás tuvieron la tentación de regresar a una monarquía jamás se separan de la monarquía y se fundan como república en México en cambio no somos república en una primera instancia está el imperio de Agustín de Iturbide que dura muy poco tiempo es muy efímero pero después está el imperio de Maximiliano en los años 60 sin embargo la mayor parte del tiempo hemos sido una república federal este es un punto en común jurídico político pero cultural finalmente porque hay una cultura de una legalidad federalista en ambos países y hay un arraigo de destacar lo que es de cada zona de cada región que se puede entender el federalismo tiene una virtud fundamental que es alojar lo diverso y relacionar lo diverso de manera más o menos armónica y en paz este sería un fundamento muy principal de lo que yo quiero concluir doctor pues claro yo creo que es un tema como dijiste ya se han estudiado otras partes pero este enfoque que nos está compartiendo creo que es muy importante y estaremos al pendiente de ese ensayo para poder leerlo y bueno también quisiera nada más comentar pues que si es importante también considerar y los cuestionamientos que nos hacemos quizá es se puede tener tantos puntos de coincidencia cuando hay una posibilidad o digamos una desigualdad de poder entre los gobiernos digamos ahí lo dejamos para la reflexión pero esperaremos también su trabajo si muchas gracias como no y doctor para saber más de su trabajo tiene una página de internet si tengo una página web que está en este plataforma que se llama Wix F Paoli B F Paoli B todo seguido y en twitter lo podemos encontrar también es F Paoli B con el pajarito con la arroba arroba F Paoli B donde lo pueden seguir y bueno también recuerden que el doctor está en canal 11 en el programa primer plano primer plano por ahí también lo pueden escuchar muchas gracias doctor nuevamente por esta entrevista mucho gusto y bueno a ustedes también muchas gracias por sintonizarnos les recuerdo que nos pueden seguir en redes sociales en facebook y en twitter y también nos pueden seguir en nuestro canal de youtube y por el portal oficial de el colef para conocer más de nuestro trabajo y nuestros eventos académicos nos pueden escribir directamente al correo que está apareciendo en su pantalla para que nos manden todos sus comentarios ahora si me despido mi nombre es Flor Arballo soy responsable de divulgación del colef en la ciudad de Tijuana nos vemos en la próxima emisión de diálogos desde la frontera hasta pronto Música 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 Música